Ten la misma sed, para que pensar y su poder No preguntes cosas que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya también nos lo dirá Para que jugar y prometer, algo que no está en el suelo de Yo no sé lo que es eterno, cuando me pides algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana, que estaremos juntos Si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a dar los odiados Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todos los demás No pusimos ella, díselo Aquí estamos solo tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un libro vivido No tratemos de correr a pensar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad ¡Solo vamos a ver! ¡Atrás! Tú, eres lo que buscabas Sé que no hay de las ganas No veo en tu vida Yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé si yo Que se pierde, que se gana Que el corazón decida la vida mía ¿Qué pasa la arena en las ganas? ¡Habla! 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 Porque yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será para mí Si lleguemos a verlo con mi amor Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana